Primeras declaraciones de Pilar Pintor, candidata al Parlamento andaluz por el PP en la provincia de Cádiz, tras la renuncia de José Ortiz, cabeza de lista de los populares en Cádiz, quien anunciaba el pasado miércoles su intención de permanecer al frente de la alcaldía de Bejer. Pintor asegura que afronta con ilusión y compromiso el proyecto del PP para mejorar Andalucía y dar respuesta a la demanda ciudadana expresada en las urnas el pasado 2 de diciembre, esto es la necesidad de cambio en el gobierno andaluz. Pintor recuerda además el gran trabajo realizado por su compañero de partido Jacinto Muñoz como parlamentario popular. Soy miembro de una familia, que es la familia del Partido Popular y lo he dicho durante el tiempo que he estado como candidata de la candidatura de la provincia de Cádiz, ilusión, compromiso, ganas, me uno a las palabras que me estaba comentando ahora mi alcalde aquí, lo que se trata es de que queremos trabajar por mejorar la comarca, hemos sido responsables, somos responsables del gobierno de esta ciudad y hemos demostrado que somos gente seria, que lo que queremos es lo mejor para Algeciras, lo extrapoló a la provincia de Cádiz, a la comarca Andalucía y bueno, pues el 2 de diciembre se demostró que los andaluces querían un cambio y bueno, pues en eso estamos. Además recojo el testigo del gran trabajo hecho por mi compañero de partido y amigo Jacinto Muñoz, con el que estoy segura además que me va a poder ayudar mucho en este compromiso. Le digo con muchísimas ganas, somos un equipo y vuelvo a enfatizar, somos una familia, la familia del Partido Popular.